¡Gracias! 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 ayúdale bueno de todas muy buenas tardes agradecemos infinitamente la visita de nuestro Cristo Nazareno al complejo turístico de Campito a nombre propio de la familia Campos Sánchez y el equipo gastronómico de Campito le damos la bienvenida a nuestro señor de los milagros a este humilde local siempre bienvenidos señorcito de los milagros y a la vez pedirte y rogarte siempre por todos nosotros por todos los que creemos en ti siempre nos dé tu bendición siempre guíe nuestro camino y siempre nos guíe pues para ser personas de bien hoy mañana y siempre infinitamente agradecida por su visita la verdad que nos emociona y nos hincha de satisfacción y fe tenerlo acá gracias por su visita eternamente agradecido gracias a todos a nombre de la familia amado a punto justamente somos los que recordamos el anda y las imágenes que hemos probado en todo el año y que en el mes de octubre pues celebramos y de alguna manera compartimos con todas aquellas personas que sea el señor justamente como usted como hoy compartimos esta fe que nosotros llevamos justo con todos ya de alguna manera ya la imagen deja de ser en octubre de nosotros y lo compartimos con toda la población el día de hoy pues aquí es muy imperial hace poco he estado en Camay en el centro de salud de San Vicente la semana pasada estuvo en el hospital Restola en el regional y así en lugares donde las personas que más necesitan de esta imagen está ahí el señor y nosotros con gusto de poder llevarlo a donde a donde lo pidan a donde más necesiten y es así que bueno compartimos nuestra fe con todos el día de hoy justamente indice ya su sugestividad sus rezos sus novenas en nuestro hogar de igual manera comparto la invitación para todos ustedes la organización Santa Rosa por el Colegio CNI frente al parque ahí se está realizando todos los días desde hoy la novena a partir de las 8 de la noche y su día su víspera y su día central el sábado 26 y domingo 27 siguiendo la misa a las 7 y media de la noche en el parque de la urbanización durante el día del domingo 27 saldrá en su recorrido móvil para recorrer todos todos San Vicente así que van a leer la invitación para que nos puedan acompañar muchas gracias aplausos Gracias. 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 Gracias.